Bienvenidos chicos y chicas, soy EiffelLogan y os traemos de nuevo en 7 Days Today, ya sabéis esta práctica suele usar en directo en Twitch, si queréis estar al tanto tenéis los enlaces de mis redes sociales, estarán Discord también, Twitch también, para que estéis al tanto de cuando empiezo los directos. No os preocupéis por el cambio que tengo aquí puesto de 7 Days, más adelante lo veréis que he puesto una skin diferente, pero no modifica nada, es el origen bot que lo he metido para hacer una skin diferente, pero no os preocupéis, lo iréis viendo si queréis verlo y ir al directo. Así que hoy os tengo un pequeño extracto de cuando estamos manejando la base, porque ya se nos ha metido la gorda y no hemos estado bien 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 protegidos, así que pronto lo veréis. Y nada, espero que disfrutéis el video de hoy, en otro vídeo. Yo lo voy a hacer ahora, tú si dices, vete por madera, yo voy a llenar la parte delantera, la parte de arriba, que está muy alta, porque se viene a Spider, acuérdate que, fíjate, saltaron hasta el segundo nivel, tío, es que nos llegan un par de Spider de eso, del que salta. El Spider suben, sí. Voy a intentar rebajar la parte, ya voy entrando, ya estoy dentro, la parte de fuera, rebajarle un par de niveles con la pala, vale, y hacer, lo diré, trambas, vale, así que voy a ir acercando, de hecho comenta un inventario, tengo la pala, voy a poner un kit de reparación, porque voy a estar aplicando un rato. Ahí van los kits de reparación. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Y... Ven, Ra, si quieres, avísame cuando estoy dentro. Bueno, me saldrá... Triconito. No me he partido la pierna de milagro. ¿Por qué no...? Tiene falta aquí, ¿por qué no sube? Se cae al ascado. ¡No, no, 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 no! ¡Uff! Ahora, se cae... Se me cae ya en la puerta. Voy a abrirla y cerrarla. Ahora. No, no, no. Se cae como pilladísimo y me mato, tío. La que he tenido. Está a punto que abre con el borde. Vale, vale. Voy a tener mucho más cuidado ahora. Eh... Bien. Ya estoy dentro. ¿Estás dentro? Venga, te voy a poner en grupo, como siempre. Si no, no... No me sale. Eh... ¿Por qué me sales como...? Imitación de grupo... Ah, ahora, ahora si me sales. Ay, perfecto. Eh... Esto, bueno. La pala... Y me voy a ir fuera. A ver si me deja. Vale, eh... Fíjate lo que te digo. Mira, ¿dónde estás? Hola. Te doy ya. ¿Ves? Este nivel de abajo... Voy a bajar así rápidamente. Y... Vale. Bajarlo un poquito a esta parte de aquí. Vale. Bien. Mientras bajar todo lo que pueda... Esta esquina sobre todo. ¿Ves que está muy cerca de arriba? Ajá. De aquí salta el spider. Así que intenta bajarlo un poquito mientras... Vale. Y tú vas mejorando... Voy mejorando todo lo que pueda. De madera y... Pillo más madera. Ahí está. Voy a empezar ya. A bajar todo este nivel. Aparte así, si bajamos un par de niveles... Aprovechamos el muro de piedra que lleva a la ola. Tendrían que saltar un encima de otro para llegar a la madera. Eh... Lo malo que te voy a decir es que las trampas de pincho... ¿Dónde están? Eh... ¿Las tenía en favorito? Sí. Son... Veinte de madera, eh. Son cadillas de hacer, eh. Veinte maderas de hacer lo que son las trampas de pincho de madera. La alambrada. Que tampoco está llamada las alambradas de púas. Vale. Son ocho de hierro y diez de madera. Que para acceder a mejor una entrada a una puerta o una zona, por ejemplo, al principio de las escaleras... Por eso tienen que subir las escaleras. No es mala idea. No es muy mala idea, eh. Ok. Vamos a intentar coger muchísima madera, vale. Así que no perdamos el tiempo. Que aunque tengamos dos días, se nos echa encima el día, eh. El día, eh. El tiempo. Eh... No. Los zombis no se lutean, Iván. Algunos sí. Se caen... Si algunas veces matas a un zombis se cae una... Una mochila. Si. Llegando al... Al séptimo día, se nota el aumento de zombis. Y son mucho más cabrones veces, eh. Se nota un montón. Eh... Eh... Eh, fijaos vos del inventario. El inventario ahora mismo vamos bien. Es decir, ahora mismo tengo esto, porque tenemos los baúles. Tenemos bastante armas. Hemos encontrado un montón de armas. Jorras aturdidoras. Acaas. Y tengo que ir acaas. Tenías un rifle, ¿no? También, ¿no? Un fusil, ¿no? No, eso fue la otra. No, eso fue la otra. Tú tienes la pistola, ¿no? En esta tengo una pistola, pero ya me queda solo una bala. Yo tengo más balas en el baúl, vale. Por eso te digo que antes de la mayoría, tenemos que ir a dar una vuelta, ¿vale? Y lutear edificios y a ver si contemos balas. Ah. Y en el día de la horda... Flechas, ¿vale? Primero flechas. Todo lo que puedas. ¿Vale? Y cuando se me vaya ya complicando la cosa, empezando a unir todos de golpe. Ya empiezas a gastar balas, ¿vale? Ahora te das las balas todo lo mejor posible. Si ya la cosa se complica, ya empiezas a pegar el tiro. El inventario se te hace corto. En fin, yo mismo no tengo hueco, pero el inventario se te hace realmente cortísimo, Bob. Y cuando lo vamos a lutear, a la primera casa que vamos, ya tenemos el inventario llenísimo. Es verdad que cuando, por ejemplo, estás parmeando un material determinado o, por ejemplo, picando madera, Sí, sí, sí. Sí que te aguanta mucho el inventario, pero cuando estás luteando, que son ocho objetos distintos, de seguida se te llena. Ah, eres tú, ¿verdad? Joder, qué susto más dado, tío. Sí, perdón. Tendría que haberte avisado. Ya vuelvo. No, sí. De hecho, por eso me puse la primera habilidad, la de mula de carga, que me dan tres espacios más. Para empezar, que se nota, tío, se ve todo un montón. Voy a ubicar este también, ya que estoy. Vale, y aquí voy a poner los normales. Ahí. Ahora se puede hacer una cueva hacia abajo, y en la propia cueva, hacer una especie de foso, donde los enemigos caen. Sí, el foso lo estoy haciendo ya, fíjate. Fíjate la entrada, en la escalera. Sí, lo estoy haciendo. Lo he visto, lo he visto. Si saltan por aquí, caigan, y eso va a terminar. Yo me pincho, ¿sabes? Caigan, sí. Que luego, evidentemente, tú te metes, cuidado, que si te cae y caes, también te pinchas. Simplemente. Que por cierto, si quieres madera para ir construyéndolo, te dejo unos cuantos. Sí, dame un poquito, sí. Me han podido, estoy, sí, me tengo madera. Ahí tienes para rato, ahí tienes para rato. Uy, vale. Lo voy a ir mejor a este de aquí. Porque ahora me pondré a mano ahora con la escalera, por lo menos. Por cierto, no he terminado de cerrar el... Lo diré. ¿El pilar? ¿El pilar del centro? Sí. Sí, eso lo cerramos a última hora, porque ni queremos entrar, no se lo cerramos. No encuentro, no encuentro el de diagonal... ¿Qué te gusta a ti? Uy, se le va a romper, se le va a romper. Me he dado cuenta. Estaba intentando cogerla, pero no, tengo que cogerla de fuera antes. Voy a poner más madera. Por aquí ya me queda poco, ¿eh? Y bueno, con esta fanja, evitamos que le peguen a la pared esta, que está justo detrás de nuestras cosas, ¿vale? Así se les explica un poquito a bajar a la otra parte. Les va a costar mucho más trabajo en la cuesta. Aquí ponemos pinchos y demás. Que de hecho voy a empezar a construir... No es cuanto, ¿eh? ¿Cuántos puedo hacer ahora? A ver, a ver, a ver... Voy a hacer de momento... ¿Cuántos puedo hacer? Voy a hacer 20. Venga, voy a empezar a hacer pinchos de estos. A ver, voy a poner... ¿Dónde están? Este por aquí. Venga, vamos a ver cómo queda. Ok, voy a empezar por aquí, justo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Qué torcieto. ¿Yo me hago daño? Sí, me hago daño. Te has hostiao, he escuchado un... Sí, sí, sí. No te pinches con ello. Comprobado, te haces daño. ¿Y no se puede reparar? No. Ah, necesitas madera para reparar. Vale. ¿Madera? Si se rompen, las puedes ir mejorando. Bueno, se pueden mejorar, creo. Tírame un petón. ¿Dónde estás? Voy, voy. Voy a tirarte de de arriba. Eh... Te he cuidado de no caerte, eh. Quiero subir de bichos. Tírame la madera. Te van a caer. Tírame la madera. Te van a caer. Al vuelo. Good catch. Por el fio que yo he roto. Ah, para... Se pueden mejorar, pero me hacen falta lincotes de hierro. Se pueden hacer mejoras con hierro. Mmm... Interesante. Interesante. ¿Cuántas puedo hacer? ¿No puedo hacer más? Vale, me deja hacer una. Eh... Yo creo que es el momento... De irnos a... Uh, ¿esto qué es? Oh, ¿esto no lo he visto yo antes? Sí. Tierra. Tengo la resistencia... En la mierda, vaya, sinceramente. Vale. Voy a la base. Vamos a cortar un par de cosillas. Y nos podemos ir con las misiones, ¿no? Y ya de camino... Lootear a tope. ¿Ves? Fíjate. Eso es lo que te digo. Otra vuelta. Te doy la tuya. ¿Ves? La sequinilla esta... En cada esquina. ¿Vale? Luego le ponemos una barandilla para no caerse uno. Porque yo me caí un par de veces intentando azomarme. Es normal. Eh... Voy por mis cosas. Y diríamos que voy a hacer ya... Unas zonas aquí arriba. Eh... Para traernos cosas arriba, tío. Para traernos el loot todo esto. El baúl y todo eso. Sí. Para arriba. Sí, sí. Tenemos que subirlo todo, ¿no? Y ya dejaré esto, tío. Se me hagan las 6 de la tarde. No da tiempo, ¿vale? El primer inventario... Eh... El primer inventario... El primer inventario... Estaba aquí cerca. ¿Te acuerdas? No, te llevaba cerca de casa. ¿Eh? Sí, ¿te acuerdas? El para enterrar... Desenterrar... El no cerca. De casa. Pero antes... Sí, sí. Yo tengo una... De hecho... Me llevo a la inglesa, que tengo aquí. Y este coche de camino... Lo voy a lopear. Uh, ganzúa. ¿Dónde estás? ¿Estás en casa? ¿En Tobias? ¿En Tobias? Sí. Sí. Pero voy para ti. Estoy demostrando un coche, vale. Vale. Acabo de desarmar una llave inglesa con un... Un coche con una llave inglesa, tío. Ha dado 300 de bidón de gasolina, muelles... Tengo un faro... Mejean mecánicas... Tío, es que con la llave inglesa... Desarmar lo que quiera, tío. Es lo mejor que hay. La llave inglesa. Vale. Justo aquí. Tengo con el pack... Donde no me importa morir. No, de aquí no salgo yo como sale. Como ven, no salgo de aquí. Vale. Pequeña salida, eh. Estoy limpiando un poco las plantas para que puedas ver cuando salgas. Haciendo un agujero enorme, eh. Sí, sí, sí. Sí, cámara rápida, mala, eh. Me estoy muriendo de hambre, tío. Tienes algo de comida, miel o algo. Es de vida. Voy a morir yo. A ver, en el cofre que encuentre tiene que haber comida. Pero como no lo encuentre ya... Ponte comida a picar, tío. Es que si no lo encontramos... Es que no me he traído la pala porque me he imaginado que iba a morir yo. Vamos. Voy a picarte con... Enseguido, ¿dónde le eches está? A ver, es justo aquí. Creo que lo has tenido que dejar pasar de lado. Porque normalmente no suele estar tan... No, no. Has muerto de hambre, ¿no? No. Por cierto. Lo acabo de ir contra. Coge mis cosas también, coge mis cosas también. Sí, sí. Voy a comer yo rápido. Vale. Vale. No he cogido todo, no he cogido lo del suministro tal, pero he cogido algo de comida. ¡Uff! Estaba a puntito de morir. Eh... Bueno, tú ya estás con el... Así que voy a comer yo. He olvidado que llevo todos los objetos ahí, cállate. Vario. Vale. Eh... no veo ningún enemigo. Y eso es la primera cosa, ¿vale? Es tuyo... Es tuyo... Oh, viene algo rápido, viene algo rápido, viene algo rápido. ¿Dónde está? Vale, vale. Tranquilo, me encargo. Vale, ha muerto. Eh... toma. Tuyo, 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 tuyo... Bien. Eh... receta de semicafé que yo la he aprendido. ¿Vale? No sé si tú no la tienes que aprender. Si tienes el libro cerrado, ya no lo sabes. Receta. Eh... Y... me he comido toda la comida yo porque estaba un médico así, pero perdón. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo estoy ahora full. Ahora solo necesito recuperar la experiencia. Oh, receta de... ...café semilla. Vale. Pues listo. Yo voy a coger lo que hay dentro aquí y ya saltar a la salada. ¿Vale? Venga. Listo. Vámonos. Son muchos bichos. Vamos a por mi... Sí, ¿qué dirección es? ¿Dónde estás? Para allá. Venga. ¡Oh! Un ciervo. Tienen que alejar para... ...que los zombies están muy cerca. Ven, 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 ven. Aquí no tengo resistencia. Ya. Yo también me he parado. Hombre, demasiado rápido para ir por en medio de agua. Es buena, es buena. Venga, rápido. Pique, 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 pique. ¡Vámonos! Venga, corre el tuyo. Tienes que mirar. Tienes que mirar. Uy, que otra de chivas, que bien. ¡Oh! Mierda. Se ha hecho de noche. Se ha hecho de noche y corre una pincha este bicho. Vale. Toma la pala. No me he fijado en la hora. La pala, la pala. Ya sé. ¿La coges? ¿La veis o no? Ahora sí, sí. Ya la tengo, ya la tengo. Eh, venga, voy al refugio porque me hace falta eso. Me hace falta... Entonces, cavar eso es una locura. Sí, consume mucha energía. Sobre todo porque salen los zombies de noche. Iban a correr detrás mía. Sí. Quédate ahí conmigo. No te voy a manejar. Porque ahora... No me hace falta. Queríamos quedarnos incluso. La noche... Lo que sabes, perdemos. Hostia, lo malo que la tienda... Efectivamente está cerrando la tienda. Está resoneado, ¿no? Fuera. Sí. Sí, eso porque está la tienda cerrada. No nos deja acercarnos. Mierda, tío. ¡Ostras! Pues hay que irse por refugio. ¿Pues para el refugio? No me he fijado en la hora, tío. Ni yo, tío. ¿Sabes lo que hemos entrado? Que ni me da cuenta. Eh... Aquí tenemos cerca una casa. Esta la volteamos en su día. Estaba libre de zombies. De hecho esta es la de la caja... Estoy yendo para ti, pero como tengo un zombie al lado... Pues lento. Esta es la... No estás... Ah, sí. Esta es la de la caja fuerte. A ver. Bien que está libre de zombies porque la matamos todo. ¿Yo tengo aquí antorcha? No, le doy la antorcha. La cuestión... Es que como no veo nada... ¿Dónde era? Eh... Estoy dentro de la casa porque no tengo luz. Bien. Yo tengo... Estoy entrando contigo. Vale, que voy a hacer la antorcha. Eh... Obrir la puerta, ¿vale? Ah, mierda. Esa está cerrada. Sí. ¿Por dónde? ¿Por el latrón? Sí. Estoy entrando de la antorcha que no veo nada. Por el sótano ya. A ver. Ahora veo. Ahora veo. Vale, vale. Vale, vale. Vale, mira. Con el sótano... ¡Oh! Es que tengo una ganzúa. A ver si somos capaces de abrir la puerta. Voy a caer aquí una la fuerte. Sí, hay un zombie cercano, eh. La luz encendida me va a venir para acá. A ver si soy capaz de... Uh, 20 segundos. Se me va a romper la ganzúa, seguro. Eh, salta la ganzúa. He intentado mucho la suerte con la ganzúa, ejemplo, eh. Demasiado... No lo he intentado. A ver, un segundito, como siempre. A ver. Mañana llevaré, tío, a mi internet. ¿A qué pasa? Porque no. Está fallando últimamente tanto como ahora. ¡Hostia! Eh... A ver, un segundito. Un segundo. Esto fue ahí. Voy a poner la antorcha en la pared. Ahora, en la pared. Ahí está. Lo hagas ruido y te pones a picar una de esas. Estoy escuchando zombies. Estoy escuchando zombies corriendo. Mierda. No, pero... Estoy escuchando. Eh, bien. ¿Donde voy con esto? ¿Tienes madera para hacer aquí algún tipo de cerrar o algo? Eh, no. ¿Los zombies suben escaleras? Sí, lo comprobé y suben. Prefería. A ver. No, pero claro, no los pueden mejorar porque si no, no escuchan. A ver, no los mejores, simplemente para evitar que pasen a la primera. Ah, antes de la goma. Una pequeña barricada. Mejoro. Son militares están. Una hora y media, tío. Hay que aguantar cuatro horas más con esto. No, 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 no. Que se me lo juegues. Si os lo escuchas, tío. Que cosas más herales. A ver… Que hay uno, eh. Podemos mirarle y matarle, eh. Ya estoy muerto de hambre. Como saben, aquí ven muro de hambre aquí, eh. Es uno nada más. Creo que son más de unos, ¿eh? El alucino no está. Está en el salón, pero vaya, que va a salir por aquí. No estaba en el techo. Es lo que estaba pensando ahora mismo. Oye, pongo otro muro detrás nuestra, vaya que aparezca por aquí detrás. Ahí, ahí, gracias. Me siento más seguro. Ahí está, aquí está. Está metido en el boquete. Aprovecha, aprovecha, tira las flechas. Me he venido, me he venido bozpa, tío. Tengo solo la lanza de nivel 1. Pobre, yo lo mato. Es de los gordacos esto, tío. Es de los gordacos esto, tío. Se acaba de caer, caer. La neve, era el sol. Se está cargando todo. Buena. Vamos. He muerto. ¿Ha muerto? No, sí, sí, vivo. Oh, se lo ha dado headshot. Ah, ahora, madre mía. ¿Cuántas flechas ya ha estado? Tenía... 12, 6, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, podemos bajar. No, perdí bomb. No, 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 no. ¿Sabes qué? Yo voy a intentar seguir picando la... Ya que estamos aquí. Y me vas a acostar. Yo voy a sentir que picando esto. ¿Quieres darme la antorcha que dé luz? Eh, vale, toma. ¿La ves? Eso es la verdad. La ves. Me estoy muriendo de hambre, tío. No tengo nada. Eh... Me voy a comer carne cruda, tío. Espera, espera. Yo estoy mejor de resistencia. Déjame a mí el pico y coge tu antorcha. Te iba a dar, esto no. Esto, todo. Eh... ¿Tienes... ¿Dónde está la antorcha? Vale. Eh, para, 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 para. ¿Me escucha? ¿Qué pasa? ¿Otra a mirar? Ha entrado. Van a aparecer ya. No sé con qué se pega. Sí, por Dios, que se sale ahí ella. ¿Estás picando? ¿Qué te quedaste ahí? No, es. Ve picando, estoy picando. Tiene la internilla esa, pero vaya. Tu dica. Si suben, les pego por tiros. Todo esto, porque a lo mejor abras y hay ya tres ganchos dentro, eh. Que hace un show. Muchas veces las cajas fuertes con un show. Pues te lo digo ahora mismo. Moneda antigua, cuchillo de caja nivel 2, tres cartuchos de dinamita, escopeta de los cañones, cuchillo de caja nivel 3, revólver de nivel 2 y munición de 9.900. Premio. No saltes más, anda. Tiquitiquita. ¿Dónde va él? Eh, 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 eh. ¿Qué sube? Uy, 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 uy. Como vi a la cara, sube. ¿A dónde va? Le pego un tiro, no va a ver. Vale, me queda simple, la última, justo. Eh, ¿qué había? ¿Revolver? ¿Y qué más? ¿Qué había? Eh, cartucho de dinamita, escopeta de dos cañones, un par de cuchillos de caza y revolver. Y balas. ¿Y balas? ¿Balas de cuál? Eh, 5 de cartucho de escopeta y 50 de 9 milímetros. Rayos. No tengo 21 balas de la otra, así que me tendré que apañar con eso. ¿Nada de comida? ¿En serio? Nada, nada de comida. Obviamente, una caja fuerte no tenía sentido. Ahora, che. Es tirar. Se me falta una hora, ¿eh? Madre mía, la calidad del gordo aquí, tío. Va a ser de día. Se ha cargado medio baño. Madre mía. Yo he de verdad. Nos iba a tirar abajo la cabaña. ¿En serio? ¿Vamos a jugar nulo? Sí, tío. Es que o eso o muero. Aquella era allí. Vale. Aquella era allí, que nos faltó por lootear. Voy por el camino, que así me voy bien. Que aunque sea una sopa... ¿Ves? Ya me he semeo de hambre. Una sopa de pollo, aunque sea. No, no está looteado aquí. ¡Haga! ¡Hasta tuya! Hostia. Estaban dormidos. Me cago en mi vida. Te voy a decir, no entres. Acabo de bajar las balas. Han muerto los dos. Han muerto los dos. Mira, mira, como hay. ¡No hay puerta! ¡Qué verdad! Apártete, apártete. Mato yo a los que vengan por la puerta. Voy a prevenir aquí un poco del último. ¡Para que estoy! Espera, 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 espera. Espera, 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 espera. Aquí pongo esto. Y aquí pongo esto. Por si viene alguien. Vale, pues también. Mientras... Voy a ver si encuentro algo de comida. Aquí también hay comida, sí. Nada, venta. Por Dios, comida, 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 por Dios, comida. Tengo que subir arriba. No, arriba. Vente conmigo. ¡Qué puto susto me ha dado! ¡Otro, otro, otro! ¡Qué puto susto me ha dado, tío! ¡Qué puto susto! Vale. Aquí no hay comida, seguro. Me sale el lavabo. ¿Tienes vendaje o trozo de tela? ¡Comida! ¡Eluya! ¡Eluya! ¡Comida! Ufff... ¿Tienes vendaje o trozo de tela? Eh, sí, toma. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te lo pillo. Hay nada más en esta casa, ¿sí? Espera, espera, aquí. Hay un de pan. Con una mochila pequeña y una caja. La estoy viviendo. Arroz. ¿Esto vale? Mazorca de maíz o sándwich. Vale. Mierda, mierda. Qué susto, tío. Qué susto, tío. ¿Qué ha sido eso? Un buitre de esos. Un cuervo. Está por arriba de la casa, ¿eh? Vale. Vamos a pasar de él. Vente por aquí, vente por aquí. Vale. Uf, me tiro la comida. Menos mal. Ya está, ya está. Ya tengo hambre. Vamos al vendedor de todas maneras y compramos algo de comida. Sí, ahora ya vendedor. Ya que estamos cerca. Ya tienes al cuervo detrás. Hay más. Hay más. Hay más. Hay más. Sigue ganando. Sigue ganando. Se nota que es el séptimo día. Están muy porcuneros. Ay, mío. Uf, tenemos que... Vale, estoy recomendando. Voy a beber un poquito de agua. ¿Tú tienes hambre? Eh... un poco, pero no... O sea, tú tienes... No, no. Come tú, come tú. Había cuatro fanguies ahí dentro. Te estoy viendo a ti las barras. Tú estás pebe yo. Ah, pues de ayer todavía. Pues de mierda. Mierda. Abre más tarde, ¿no? Sí, abre un poquito más tarde. Vamos a esperar un poquito aquí ahí fuera. Vamos a tomar madera, venga. Ve a tomar madera. ¿Aquí en el rifle mártir fuimos a ver lo que había? No. Les voy a picar estos árboles aquí. Ve tú luteando dentro y yo voy picando árboles, que hace falta madera también. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like, comentar, compartid y suscribiros para mejorar el canal. Mi nombre es AizoLogan y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. ¡Ciao! Un saludo a todos.